...en el centro de los ángeles para recibir a lo que sí le da. ¡Oh, Dios! ¡Pero que no se muerda la es! ¿Lo ves? Solo vine a ver. Si hay quien te van a hacer loco. Ay, no me está tan loca. Se le ha llamado a la fiesta de su hijo. ¡Oh! ¡Estos padres! ¡No, por favor! Lo hice antes de venir esta noche. Bienvenido. Siéntate como en su casa. ¡Mírenme esto! ¿No estarás pensando en el proceso? No estarás pensando en el proceso, ¿no? No estarás pensando en el proceso. No estarás pensando en el proceso. ¡Y a la llave, cuando termine! ¿Qué quieres? Díganme, escúchame. Tengo un mal presente en tu futuro. Yo no quiero que vayas. Lo prometo. Gracias. Ay, por favor, prometo. Lo prometo. Gracias. Bueno, voy a salir un rato. Adiós. Adiós. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.